Vamos con una que nos atañe a todos porque es la situación emocional, es la situación de nuestros sentimientos dentro de esta pandemia que ya cumplimos cuatro meses en Colombia, el 6 de marzo se dio el primer caso de COVID-19, al 6 de julio ya cumplimos cuatro meses de pandemia, son muchas las personas que han fallecido, otras se han recuperado, pero sigue latente allí la situación y mientras esto se da, es ese tratamiento que están dando los psicólogos, Carlos. Sí señora, pues en el tema de educación se sabe que hay niños con algunas necesidades especiales en tema de discapacidad, entonces por eso se requiere realizar un tipo de atención diferente, pero ¿cómo es manejar la virtualidad con niños en condición de discapacidad que asisten a los colegios? Pues quisimos saber un poco más del tema y por eso contactamos a la empresa Neuropsy, a la psicóloga Sandra Liliana Yáñez, quien es especialista en educación. Doctora Sandra, muy buenos días. Muy buenos días para todos, Carlitos, muy buenos días Marta y para todos quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, doctora Sandra, ¿cómo se hace para manejar la virtualidad con niños en condición de discapacidad? Sabemos que ellos tienen unas necesidades especiales que los colegios disponen de algunas profesionales, psicólogas como usted, para ayudar en esta parte educativa. ¿Cómo se está haciendo y cómo se debe hacer? Bueno, muy bien, interesante tema, gracias por la invitación y quiero decirles que así como los estudiantes del aula regular requieren también digamos algunos cambios porque esta situación nos ha llevado básicamente a eso, a generar una transformación y a generar desde la parte conductual cambios. Entonces, pues la educación no es la excepción. En este momento, digamos que desde el ministerio se han emanado algunas directrices, en este momento estamos con la directriz 011 que nos habla acerca del cuidado de los estudiantes en condición de discapacidad bajo el esquema de alternancia. Es decir, ¿cómo debemos hacer nosotros como instituciones educativas, como colegios, para atender la parte pedagógica de nuestros estudiantes? Tú me decías, ¿cómo hacemos? Hay muchos de nuestros estudiantes que, por ejemplo, los estudiantes de discapacidad intelectual, que son niños muy hábiles, tienen habilidades para manejar la parte informática, se adaptan muy fácilmente a todo lo que es la tecnología, a todo lo que son las pantallas. Entonces, aún en la condición que ellos presentan, digamos que esta es una de las habilidades que también se ven muy presentemente en nuestros chicos. Pero bueno, ¿qué hacemos con aquellos que no tienen esa posibilidad? Pues también se les presenta como docentes, la idea es que se generen muchísimas estrategias y a eso nos ha llevado también esta situación de confinamiento y esta pandemia, a que seamos muy creativos, a que busquemos todas las oportunidades y todas las posibilidades para que, de todas formas, nuestros estudiantes puedan seguir en ese proceso de aprendizaje. En este momento, doctora, cuando hay esa situación de cambio y más cuando los chicos tienen una condición especial y ellos no son muy adaptables a los cambios, a las modificaciones, ese proceso de transición, ¿cómo se debe hacer? Bueno, mira, Marta, digamos que no es solamente para nuestros estudiantes en condición de discapacidad, es para todos los niños, para todos los estudiantes, para todos los infantes, que la vida emocional también es como un carrusel en este momento, incluido para nosotros como personas adultas. Entonces, allí lo más importante, digamos, es como también el trabajo que hacemos como cuidadores, bien sea desde la familia, desde la escuela, ¿cómo ayudar a hacer contención de esas emociones en nuestro chico? Claro, se aburren, a todos nos aburre estar encerrados, a todos nos aburre no poder vernos con las personas que amamos o no vernos con nuestros compañeros de clase. En algún momento, el psicopedagogo Francesco Tonucci nos decía, los chicos lo que más extrañan en este momento es la relación, la parte social del poder encontrarse con sus compañeros. Entonces, tú me dices, ¿cómo hacemos? Una de las sugerencias que hacemos es que no se pierda el contacto con los compañeros de clase de nuestros estudiantes. Entonces, ayer precisamente hablaba con nosotros y les decía, hagamos encuentros virtuales que no sean solamente desde lo académico, sino también para expresar cómo nos sentimos, si estamos tristes, si estamos felices. En todos los seres humanos es muy importante atender a la parte emocional. Entonces, digamos que desde la escuela podemos hacer eso. Eso es como un tipsito que estamos dando. Permitir el contacto, digamos, desde lo virtual también, ¿para qué? Pues para compartir con la familia, para compartir con los compañeros de clase, con los vecinos de la cuadra, pero también a través de, como siempre, guardando todo lo que tiene que ver con los protocolos. Doctora, en el caso de esos manejos emocionales, hemos podido ver incluso en amigos, en personas cercanas que a veces nos preguntan por nuestra condición laboral, cómo manejar esa cantidad de cosas que han venido pasando este año, porque es que ha sido un año muy fuerte emocionalmente hablando. Y cada vez vemos noticias de cosas que van pasando. Estamos en este aislamiento, en esta cuarentena por el COVID-19 y aparece el tema del polvo del Sahara, el tema de las langostas, ahora un brote de peste bubónica. Están pasando tantas cosas que uno a veces empieza como a sentir esa presión mental y emocional. ¿Qué consejo poderle dar a la gente para que la maneje, para que se mantenga un poco calmada? Bueno, digamos que podemos hablar como de unas prácticas saludables, ¿sí? Es muy importante saber de dónde, primero que todo, de dónde proviene esta información que nosotros estamos escuchando. Eso es básico porque no todas las veces la información es veraz, es verídica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si nosotros notamos que nuestros estados emocionales varían o que nos da mucha depresión, mucha tristeza, escuchar este tipo de noticias, pues preferiblemente aislarlos, aislarlos un poco de los noticieros, por así decirlo, de estas noticias que a veces parecen no ser tan optimistas. Entonces yo lo que sí les digo es, hay que tener una conciencia de que nos tenemos que cuidar, pero también hay que tener una conciencia de tener más optimismo frente a la vida. ¿Por qué? Porque digamos que como personas adultas, como cuidadores de niños que son nuestros hijos o nuestros estudiantes, pues es muy importante primero la salud mental de nosotros como adultos, lo que tú estás diciendo. Entonces yo soy la primera que debo buscar la posibilidad de sentirme segura, de adaptarme a los cambios de manera segura, de tener contactos saludables con las personas, de tener las medidas de asepsia, de disminuir el riesgo. Entonces, me cuido yo y cuido a los que están a mi alrededor. Entonces, solamente de esa manera, digamos, podemos también enfrentar estos miedos. Doctora Sandra, volviendo al tema de los niños, veíamos como algunos padres se estaban quejando de que le estaban dejando bastantes tareas, bastantes trabajos a los niños para hacer en casa, pero los niños que cumplen con una, que tienen, perdón, una condición de discapacidad, ¿cómo ha sido ese procedimiento y cómo poder apoyarlos a ellos? Bueno, Carlos, digamos que en las instituciones educativas hay una figura que son las docentes, las profesionales de apoyo. Entonces, conjuntamente con las docentes orientadoras que también están en las instituciones educativas y con los docentes de aula se manejan, digamos, de alguna manera, la forma en cómo se le pueden hacer algunos ajustes a las tareas, ajustes a la parte metodológica. En la educación todo es posible de hacerse en adaptaciones, de hacerse en ajustes, de hacerse en modificaciones. Digamos que eso es como la parte maravillosa que tiene la educación, que la podemos manejar de tal forma de que para los estudiantes en condición de discapacidad, los ajustes que se hagan sean ajustes razonables, es decir, que realmente apunten a la necesidad del estudiante, a la capacidad que tiene nuestro chico, a las habilidades y a sus intereses. Solo de esta manera hacemos que el proceso educativo para ellos también sea motivante, para ellos sea que los podamos seguir enganchando con la educación y que no se desmotiven. Psicólogo Gassandra, permítame porque quiero presentarle también, yo sé que de pronto se conocen, a Miguel Perosa, él hace parte de una de las vedurías que trabajan con la situación de discapacidad en el departamento de Casanare y queríamos articular esta información desde los padres de familia, porque ya los especialistas en el tema, como la doctora Sandra, psicóloga ella, pues están buscando ese manejo de esquema de alternancia para regresar a clase. ¿Pero qué dicen los padres de familia? ¿Cómo se sienten? ¿Hay o no hay seguridad para mandar a sus hijos? Miguel, buenos días. Gracias por estar en contacto, Noticias. Estos cuatro meses que les ha tocado a ustedes entrar a unos cambios demasiado rápidos para poder enseñarle a los hijos, en especial a aquellos que tienen esa condición especial, con respecto a que le digan el día de hoy, ya dentro de un mes hay posibilidad de regreso a casa. ¿Ustedes cómo lo han recibido? Bueno, la pandemia ha sido algo sorprendente para todos y nos ha enseñado muchísimas cosas, entre ellos a actualizarnos a una vida virtualizada que ya se vivía en otras partes del mundo, pero que nosotros no lo habíamos aplicado. Para el caso de nuestros hijos con discapacidad, pues el tema de lo que hablaba la doctora Sandra, de la flexibilización, del diseño universal, de las adecuaciones, es como la parte protocolaria y es la parte que se hace, que se puede hacer en compañía de una docente de apoyo. Pero hay unas situaciones que van un poco más allá y son los estados de ansiedad, los estados de salud, porque algunas condiciones de discapacidad van ligadas a dificultades en el tema médico, a vulneración en el tema de accesibilidad, el desplazamiento de los niños de algunas situaciones, de algunas condiciones, hacia las instituciones, para poder cumplir con los protocolos de aislamiento. La misma, los mismos estados de los niños que son hiperactivos. Esa hiperactividad como la piensa controlar un docente cuando la alterancia le dicen que debe estar aislado de los demás niños, cuando el pulmen de la educación es la socialización de los niños con sus pares en edad. Eso es preocupante porque si desde las casas hemos tenido situaciones de encerramiento, de claustrofobia que nos llevan a dificultades un poco mayores, que requieren de asistencia psicológica para toda la familia, pues qué va a pasar con los docentes regulares de aula cuando tengan a 12 niños y dos o uno con discapacidad que le requiera mayor atención. Esa es una de las preocupaciones. Ya. Doctora Sandra, frente a estas situaciones de los padres de familia, ya ustedes desde afuera, porque tampoco pues ustedes son institucionalidad, sino son expertos en la materia que están asesorando, que están acompañando todos estos procesos, desde ese punto ustedes ven con buenos ojos que la directiva, los secretarios de educación, a quien le corresponde, puede articular de tal manera de que los niños, en lugar de verse desplazados, se vean incluidos, se vean bien tratados y sigue ese proceso de flexibilización en la parte educativa. Mira Marta, digamos que tenemos una gran responsabilidad con la vida primero. Entonces, lo que primero están haciendo las instituciones educativas es básicamente hacer una lectura de los contextos. No todos los contextos son iguales. Entonces, la primera tarea responsable que hay que hacer es hacer una caracterización de las... Eso nos lo dice la última directriz emanada del ministerio, la 011, específicamente en el anexo 11, que habla del cuidado de nuestros estudiantes bajo el esquema de alternancia. Entonces, es muy importante que todos tengamos claridad en esa directriz, no solamente los docentes o los administrativos, que toda la comunidad educativa se empodere de qué nos está diciendo esa directriz, porque por un lado son los hijos, por otro lado son estudiantes. Entonces, digamos que les decía, lo primero es hacer una muy buena lectura de contexto, que creo que eso es lo que nos están indicando, para saber realmente si hay, cuál es el riesgo en nuestros estudiantes de discapacidad, y ahí dice específicamente qué hacemos cuando tenemos en el aula de clase un estudiante ciego, o qué hacemos cuando va a llegar al aula un estudiante con sordoseguera, porque son los que, digamos, de alguna forma tendríamos que tener un contacto muy estrecho con ellos. Entonces, la directriz es muy contundente y nos dice que es lo posible, por ejemplo, estos estudiantes seguir en confinamiento y estar desde casa recibiendo la educación virtual. Hay otros que tienen menos riesgo y lo que te digo, cada institución hace un proceso de análisis muy exhaustivo con cada uno de sus estudiantes. Finalmente, en cada colegio, digamos, donde más pueden haber, serán 50 estudiantes, en otros hay 5, en otros hay 3. Entonces, la realidad de cada uno es muy conocida por todos los docentes, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que tener claridades en eso para saber de qué manera les vamos a brindar los apoyos que requieran estos chicos y no llevarlos a que tengan algún riesgo. Pues, doctora Sandra, le agradecemos a usted ya el inicio de este proceso de acompañamiento al esquema de alternancia que se va haciendo con ustedes, los especialistas en esta materia, porque de aquí en adelante nos toca es eso, estar averiguando, estar contando, mirando a ver si es funcional o no, qué tan conveniente resultó esta propuesta del gobierno nacional para que nuestros niños, niñas, no solamente aquellos que tienen esa condición especial, retomen las clases. Doctora Sandra. Doctora Sandra, ¿tienen ustedes alguna forma de cómo brindar capacitación a más profesionales que requieran, pues, información sobre cómo manejar este tipo de casos? Que quieran aprender. Bueno, claro que sí, en Neuropsi les esperamos. Nuestra empresa tiene la posibilidad y quiere, además, poderle brindar la oportunidad, no solamente lo que les decía, a las personas que sean del área educativa, a los cuidadores, a los padres de familia y de la comunidad en general, porque creo que esto es un tema que no es solamente competencia del área educativa. Bueno, ahora mismo estamos pendientes de realizar un taller acerca de la normativa, hacer un recorrido por toda la normativa que es tan importante para poder saber cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, y además que si sabe uno de la parte normativa, pues, muy fácilmente va a poder entender el resto de la inclusión. Así que, quienes estén interesados, pues, el jueves estamos pendientes de ese taller de la parte normativa, con mucho gusto. A ustedes también, nos esperamos, nos visitan, echamos un cafecito. ¿En dónde? Un llamar. Calle, estamos ubicados en la calle 13, número 2556. ¿Calle 13? ¿Se puede ubicar también a un teléfono? Calle 13, número 25... 56. 56. ¿Y el teléfono es? 311. Sí. 83. Doctora Sandra, nos repite, por favor, 311. 283. Sí. 45. Sí. 52. 52. 311, 283, 4552, corrijo. Doctora Sandra, gracias, que tenga buen día. Quiero decirles que nuestro trabajo no es solamente con los chicos de discapacidad. Tenemos atención también, pues, para las personas adultas, para los jóvenes, para los estudiantes del aula regular, por supuesto, y aplicación de pruebas. Y bueno, una cantidad de cositas que espero tenerlos allá para poderles contar. Muchas gracias a usted. De mi regreso allí con Miguel Perosa. Miguel Perosa, ¿cuántos niños o niñas en condición especial se estarían ya alistando de pronto para regresar a este esquema de alternancia? O de pronto no, porque hay docentes que han dicho, nosotros no nos vamos a arriesgar. ¿Cuántos niños o niñas tienen en el municipio de Yopal? Y no sé si tenga usted una información del departamento de Casanare que estén en estas condiciones. Bueno, el municipio de Yopal cuenta aproximadamente con 856 niños inscritos en el sistema educativo con discapacidad. En el departamento de Casanare, pues, sí, claro, son bastantes. Y en el departamento de Casanare hay una situación muy especial, que esa sí es la situación especial. Es que muchos niños con discapacidad están en la zona rural, están en municipios donde no hay los mismos medios que en el municipio de Yopal. Y las situaciones de segregación que se presentan son un poco más complejas porque ya son de parte de la familia hacia la educación. Muchas veces es desde algunos docentes que solamente dicen y se justifican en que no hay señal de internet. Es cómo aplicar la virtualidad y los están exponiendo, se están exponiendo ellos mismos, los mismos docentes, los directivos, a que deben relacionarse socialmente, obligatoriamente, ir a buscar los trabajos de forma física. Y entonces aparece un padre de familia que no entiende la cartilla. Esa cartilla se le vuelve muy compleja porque su nivel educativo no está acorde al nivel de la cartilla que tiene. La llegada tarde de los profesionales de apoyo a las instituciones educativas también es un factor que afectó mucho el tema de virtualización. Porque esto arrancó en marzo y pues hasta ahora en junio es que arrancan nuestros profesionales de apoyo. Y eso sumaba al factor económico, a la crisis económica, a la crisis social de las familias, al mismo encerramiento, al choque de noticias. El Estado por un lado nos dice cuídense, quédense en casa. Por el otro lado nos dice salgan, corran a comprar, activemos la economía. Y con una persona que requiere especial atención por su condición de discapacidad, por su discapacidad, eso aumenta la necesidad, aumenta la situación de la familia en cuanto a que requiere mayor apoyo del sistema educativo, del sistema de salud. Es toda la cantidad de factores, Marta, son preocupantes porque no entendemos. Es más, yo creo que yo todavía me cuestiono esta ley de que todo el mundo en la casa, pero la persona con discapacidad tiene la excepción de andar en la calle. Si se supone que todos los días salen las pesis de que la persona más vulnerable en los temas de salud está más vulnerable frente al virus, quiere decir que pues el nivel de contagio puede ser más efectivo, más asesino, más letal. Entonces, ¿por qué no sueltan a la calle? Bueno, Miguel, hay una cosa que me llamó la atención que usted dice y es que la pandemia inició en Colombia, o al menos porque después hubo un debate inmenso que sí fue el 26 o el 6 de marzo. Al menos lo que conocemos nosotros de información del Instituto Nacional de Salud fue que fue el 6 de marzo que se presentó el primer caso de COVID-19 para nuestro territorio. En ese orden, de allá acá hemos cumplido cuatro meses, pero de los cuatro meses usted dice es que hasta ahora, en el mes de junio, arrancaron las profesionales de apoyo. O sea que, ¿realmente llevan cuántos días ellas trabajando con los niños con discapacidad? En el municipio de Yopal es casi una semana, es casi una semana. Y entonces, ¿qué han hecho todas estas semanas los niños y los padres? Pues, están frente al reto de vivir una educación estándar, de cumplir con actividades estándar, porque, pues, aunque algunos docentes de aula están muy ya sensibilizados, muy capaces en hacer adecuaciones, es complejo para ellos porque las condiciones, como lo decía la doctora Sandra Arvila, es muy dispendioso porque cada condición es distinta, es como los dedos de la mano. Y tienen que analizar un contexto por estudiante, por familia, porque es muy distinto hablar de una situación intelectual a una situación física, una condición física, porque la condición física es muy evidente. Entonces, el profesor de educación física no le pone la tarea al niño que anda en silla de ruedas de hacer un ejercicio de saltos por obvias razones. Pero a una persona con una condición sistémica o intelectual le están exigiendo lo mismo que le están exigiendo a un estudiante regular. Y el tema de la odiosa calificación, que llamamos nosotros, porque la odiosa calificación descalifica a la persona, descalifica las capacidades, pero no califica sus capacidades. O sea, en el caso nuestro, las capacidades deben ser calificadas de acuerdo a mis capacidades individuales. Y eso se nos presentó durante tres meses. Y ese vacío ha sido un factor muy influyente en la situación que estamos viendo ahorita, en mucha mortalidad académica, en padres que han retirado a los niños con discapacidad, porque se vieron saturados de tareas, en enfrentamiento con algunos docentes, en enfrentamiento con rectores. Porque simplemente la justificación es, tráigame a su hijo hasta que esté la profesional de apoyo. No lo traiga al colegio porque no sé qué tarea ponerle. Ahora pregunto, ¿esas profesionales de apoyo son suficientes para atender 856 niños inscritos en la parte académica? Sí, sí, porque realmente la misma ley dice que la referencia para la contratación prácticamente son los estudiantes con discapacidad intelectual. Por cada número, por cada 10 estudiantes con discapacidad intelectual, hay una rutina de trabajo, porque las condiciones que son físicas, evidentes, fisiológicas, son manejables, porque los docentes regulares las ven a simple vista. Pero las que no se ven a simple vista son más complejas y ellas requieren un poco más de atención. Miguel, le vamos a pedir un favor inmenso. Nosotros sabemos que usted es muy juicioso como administrador público, como veedor ciudadano, como líder de esta asociación de familias que tienen estos niños en condición de discapacidad, pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a ver si con usted podemos trabajar el tema de la deserción escolar, porque es grande a la fecha. Tenemos información que muchos padres retiraron a sus hijos, en algunos casos porque no cuentan con las herramientas tecnológicas o con los recursos para tener internet en su casa, y esto pues ha desfavorecido la educación. En otros, porque realmente los niños tienen esa condición especial, y lo que usted nos ha explicado durante esta jornada, es muy complicado entrar a competir y a ser parte de todo un trabajo cuando se le tiene que mirar las capacidades de esa niña o de ese niño. Entonces, vamos a hacer esa tarea con usted. Miguel, le agradecemos por estar en Contacto Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y saludar a todos los padres de los estudiantes de Yopal, que le tengamos paciencia a nuestros hijos, que los acompañemos en el proceso, que no los dejemos solos, porque muchas veces nos volvemos una barrera más bajo la presión, y nos hacemos como, somos otro muro para ellos, porque cuando buscan apoyo no lo encuentran, y la presión escolar también puede llevar a situaciones muy lamentables. Sí, señor. Muchísimas gracias, Marta, por esos espacios. Gracias a ustedes, Miguel Peroza, veedor, y estábamos también hablando hace algunos instantes con la psicóloga Sandra Ardila. Sandra Ardila. Sí. Ella tiene la empresa, ¿me recuerda el nombre de la empresa? Neuropsi. 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 Y allá, pues, muchos padres de familia iremos a pedir ayuda. Siete de la mañana, dieciocho minutos.